¡Adiós! 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 Mis ansias ya se habían refugiado entre las ruinas de mi pasado. Traías en tus ojos, en tus labios, en tu voz, la cárita promesa de un destino mejor. Mis manos y tus manos se encontraron y nuevamente palpitó mi corazón. Junto con la magia de tu amor y tu bondad, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. ¿Ves? Yo era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación. ¿Ves? Todo aquello se espumó como brumas en el mar al llegar la luz del sol. Tú, milagrosa musiquita de cristal. Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar. ¡Qué tristes eran todos mis momentos sin ti! Me ahogaba la tortura de rodar sin morir, cansado de mis penas y mi hastío y de esos viejos recuerdos míos. Tú, tus besos, tus tarduras, tu emoción y tu fe, hicieron el milagro de borrar el hacer aquel en el conocer ensombrecido que nunca, 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 nunca más a devolver. Con la magia de tu amor y tu bondad, tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar. Yo era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación. Todo aquello se espumó como brumas en el mar al llegar la luz del sol. Tú, milagrosa musiquita de cristal. Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Andrés en la casa! ¡Bravo! ¡Bravo!